Bueno, vamos a continuar. Yo les conté a ustedes, entonces, que teníamos tres etapas, que eran proestro, estro y anestro. Perdón, proestro, estro y diestro. Ahora les voy a hablar del anestro. El anestro hay muy poco que decir. Es la etapa de descanso hormonal. No hay actividad hormonal y es la etapa en la cual el útero tiene que descansar para poder nuevamente comenzar con un nuevo ciclo hormonal que puede estar acompañado o no de una gestación. Y este concepto es sumamente importante. Hay conceptos que son, lo tienen que grabárselos. Uno, la receptividad. Baja el estrógeno y aumenta la progesterona. Muy raro, no ocurre en ningún otro lugar. La segunda cosa rara es que no importa si la perra queda o no queda preñada, ¿qué hormona va a estar alta por 60 días? La progesterona. Ese es otro concepto raro, porque eso no se da muy frecuentemente. Es decir, que la progesterona va a estar alta por 60 días, sin importar si la perra quedó o no quedó preñada. Con lo cual ese útero va a estar activo durante 60 días. A los 60 días involuciona el endometrio, que es la mucosa de esos cuernos uterinos, y finalmente tiene que descansar. Entonces, no hay actividad hormonal. Ahora, si yo les digo a ustedes, bueno, la vulva está del tamaño pequeño, como dijimos, y esto es lo que se ve, mucha luz en la vagina, un color rosado, porque como les expliqué, si el vaso sanguía está en el estrato basal y yo tengo pocas capas celulares, se va a ver rosadito, y no blanco-grisáceo como se veía cuando estaba todo arrugado. Muy bien. Si yo les conté a ustedes que el estro, proestro, dura 9 días. Proestro dura 9 días. Si les conté a ustedes que el estro dura 9 días, 9 y 9, 18. Si les conté que el diestro dura en promedio, pongamos 60 días, que es una gestación, 60 días. Vamos, 78. Si una perra cicla cada 6 o 7 meses, el anestro dura 3 meses y medio o 4 meses y medio. ¿Se entiende? 4 meses o 120 días. 4 por 3, los 6, 120. Y acá tenemos, en total, tenemos 60, 78. Entonces, tienes que descartar desde los 78 hasta que se cumplan los 120 días para iniciar una nueva etapa. Ahora, si se clase con intervalos de 5 meses, ¿qué se acorta? ¿El proestro, el estro o el diestro o el anestro? El anestro. Esta es la etapa que siempre se acorta. Porque estas etapas suelen ser más o menos fijas. Ponerle que en vez de 9 días tenga 11, o ponerle que tenga 7. Ponerle que esto tenga, en vez de 9 días, tenga 8. Y este, que generalmente tiene 60, 62, 63 días, está preñada. Que sí que esas etapas no varían. La que puede, la que siempre varía es esta. Y si una perra cicla una vez por año, ¿cuál es la etapa que se prolonga? El anestro. Y si yo quiero estimular para cortar la inter... Suponete que una perra cicla una vez por año. Y me llega un perro que va a estar un mes en la Argentina. Entonces, yo quiero aprovechar ese perro. Entonces, me dice, Javier, mirá, ¿podrás lograr que la perra que ciclaría de acá 3 meses pueda entrar ahora en celo? ¿Cuál es la primera pregunta que le tengo que hacer? ¿Cuándo fue su último celo? Si yo sé que pasaron, generalmente arriba de 5 meses para estimular un celo. Si pasaron 5, 6 o 7 meses, uno lo puede estimular. Ahora, si pasaron 4 o menos meses, no lo voy a hacer. Y si estamos en el 4 y los 5, estoy medio dudoso. Porque generalmente puede, pero cuesta más. Entonces, uno medica a la perra por vía oral y dentro de los 30 días entra en celo. Y hace un celo normal. Y la etapa que yo estoy cortando es esta, que es la que se me prolonga en exceso. Hay gente que me dice, mirá, esta perra cicla una vez por año, pero justo me va a caer el celo, no sé, en diciembre y voy a tener todo el verano los cachorros. ¿Existirá la posibilidad de adelantárselo dos meses? Sí. Siempre y cuando yo haya dejado el útero descansar el tiempo suficiente. ¿Se entiende eso? Muy bien. En algunas perras, parece que yo tengo algo, pero les juro que los adoro, pero los budos franceses son muy propensos a los prolapsos vaginales, como otras razas. Pero les juro que no es algo que tengo en especial, pero es así, chicos. Son muy proclives. Entonces parece que uno, nada que ver. Es así. Hay razas que son más proclives al prolapso vaginal. El PAC, el buldo francés. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hacen es, cuando la perra está en celo y hay mucha actividad estrogénica, se produce como esa salida de parte de la pared de la vagina. Y se prolapsa. Se llama prolapso vaginal, porque no es uterino, es vaginal. Que diferente a la mujer no tiene nada que ver. Entonces se puso un prolapso. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, si nosotros que tenemos una mucosa vaginal que está prolapsada, si la perra defeca, se sienta, se sentó sobre un lugar que limpiamos, pero que algo de materia fecal, más fácilmente puede ingresar una bacteria. Y si ingresa una materia cuando está la perra en proestro o estro, ¿cómo está este cuello del útero? ¿Cómo está? En proestro o estro, ligeramente abierto. Entonces yo tengo un prolapso vaginal que muy fácilmente me produce ese prolapso vaginal que la perra toque esa vagina con capaz elementos que pueden producir una infección. Entonces, la bacteria ingresa, encuentra el cuello del útero abierto y ¿a dónde se va a ubicar? Se va a ubicar en los cuernos. Están bárbaros los cuernos porque se están preparando para recibir al futuro embrión. Entonces encuentra un medio propicio para desarrollarse. Y te causa infertilidad, endometritis, que cuando se inflama el endometrio es el paso previo a la piómetra, porque a veces yo puedo tener no una infección con colecta uterina, sino puedo tener solamente una inflamación o infección de la pared sin que llegue a la colecta. Eso se llama endometritis. ¿Qué hacemos? Primero desaconsejar que reproduzca esta hembra. Tendríamos que decirle al criador, mirá, realmente no te conviene. Esta perra es una perra que puede no quedar preñada, que es una perra que a futuro te puede traer trastornos. Realmente conviene castrarla. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es una de tus planteles? La mejor. Nacimos para sufrir, así que tiene que ser la mejor. Entonces, ¿qué se puede hacer? La indicación es castración, pero el criador va a decir, mirá, yo le quiero hacer lo que sea una cría. Entonces lo que uno hace es reintroducir, apenas se sale, no cuando tiene 10 días que está progapsado, se suturan los labios vulvares con una sutura especial para no desagarrar los labios, y se la insemina, se deja, suponemos que esto es la vulva de una perra, acá está el orificio, lo que se hace es, se la sutura, y se deja un orificio en dorsal, donde uno la va a inseminar. Entonces la insemina, previamente se hizo un cultivo para que no sea una bacteria, y hay que darle antibióticos para poder combatir esa posible infección que se pueda producir. Pero el consejo siempre es la castración. ¿Es que el arte, la protección? A mí me tocó que hay líneas de perros que la tienen. Entonces me tocó, porque lo veo mucho en Bulldog, entonces me ha pasado que también, no sé si a algunos criadores de Bulldog le ha pasado que hay un daño, muchas veces a los perros, por una cuestión de inervación, los Bulldog tienen también un problema del enfilter anal, que el enfilter anal pierde su inervación y se puso el proapso de recto. Y entonces eso me ha pasado, que me han pasado líneas de perros que lo tienen. Entonces el consejo es que no reproduzcan, la realidad es que no reproduzcan. Pero en el caso de un prolapso vaginal no es tan grave como un prolapso de recto que sí, ya es un poco más grave. Muy bien. ¿Qué raza es esta? No es un dólar, ¿vale? Labradores. Labradores. Ah, claro. Tuve la gentileza de no poner un dólar porque ya que soy un cargoso. Pero ¿qué pasó acá? Acá ya no pude con mi genio. Me me tira de vuelta. Bueno. ¿Qué es el servicio? Si nosotros vamos a hacer un servicio transportado a cualquier especie, tenemos que pensar que todo servicio que se digne de tal, tiene que tener qué? Un buen preludio. El preludio sexual. Ahora, todo preludio sexual tiene que ser no tan corto como para que el macho no se estimule y la hembra esté receptiva o no tan prolongado que el macho termine con la lengua afuera tirada en el piso y ya no puede más. Entonces, todo tiene que ser en su justa medida. Y acá depende de los actores. Porque tenemos dos tipos de actores. Tenemos... Tenemos dos tipos de actores, como todo, ¿no? Uno el macho y otro la hembra. Vamos a encarar primero por el lado de... Vamos a encarar por el lado de la hembra. Tenemos aquella hembra que ante la presencia del macho fortalece el tren posterior, lateraliza la cola, exhibe el... Claro, es todo lo contrario que queremos para un pariente nuestro. Pero esto es para... En las perras que... Las perras fáciles de manejar son las más atorrantas. Esas son las más lindas porque son perras que nos ocasionan menos problemas. Entonces, nosotros queremos perras atorrantas. Que sean las mejores. Que sean las mejores, encima. Porque no queremos perras problemáticas. Entonces, esa perra atorranta es la que fortalece el tren posterior, levanta la cola, exhibe el periné y ante la embestida del macho se queda quietita y se queda aceptando el momento del servicio. Tenemos la otra hembra que también nos sirve, que es aquella que quiere pero no quiere. Es decir, que se sienta, que le orina, que va, que viene, que juega un poquito y después se queda. Esa también. Está bien. Y después tenemos la tercera hembra, que es la que por timidez o agresividad se porta pésima. Y entonces, o por miedo al macho o porque es una perra que no soporta otro espécimen alguno, muestra una agresividad que a veces es difícil de manejar. Con lo cual, lo que nosotros hacemos tenemos oportunidades. Se le pone un bozal si la sujeta y el macho la sirve o si ya es algo inmanejable para que es hacer un acto de violencia si podemos simplemente masturbar al perro, sacar el sever y ponerlo en el fondo de la vagina de la perra. Y hacemos una inseminación artificial y no pasamos por acto de violencia alguno. Pero la realidad es que algunas perras pueden gruñir pero se portan aceptables, pero otras se portan fatales. Y esas fatales conviene inseminarlas si sacamos el problema de encima. Ok. Hablamos de la hembra. Ahora vamos con el macho. ¿Qué pasa con el macho? Tenemos aquel macho que es un dandy. Se acerca a la perra, le lame la vulva, hace movimientos masticatorios, le cuelga la saliva, olfatea la orina de la perra, la lame, levanta la pata orinando él para marcar su territorio, pone una cabeza sobre la cruz, pone una mano sobre el lomo y finalmente la monta y realiza el servicio. Ese es un dandy. Y tenemos el trolodita. Aquel que viene gritando de 10, 20 metros antes que el propietario lo tiene colgando de la correa porque viene desesperado. Que la hembra, que es una hembra digna, lo mira y dice este me parte. Se asusta. Se asienta, pero no porque no esté voluntariosa, sino porque lo vea al otro gritar como si fuera una bestia. Que lo único que hace a los humos es lamer un poco la vulva a la perra y la quiere servir. Bueno, hay que tratar de manejar para que el acto no sea tampoco tan asustadizo para la hembra. Entonces uno puede capaz sostener un poco el collar del macho, dejar que la hembra lo vea un poco y se acostumbre a la bestialidad este que no le interesa subirla y son machos de una libido exacerbada. Esos machos son muy buenos porque pueden hacer servicio en cualquier lugar, en tu casa como en la ajena, ante un día de tormenta como un día de frío. Pero son machos que a veces pueden acobardar a una hembra por esa actitud dominante de querer avasallarla sin hacer ningún mínimo de actitud de educación. Ok. Y después tenemos el macho temeroso que mira a la hembra pero no se anima a hacer nada, que la perra lo mira como diciendo movete y que nosotros a veces nos lo traen al consultorio e inclusive intentamos hacer algún tipo de inseminación, masturbación y el perro ni responde. Y son machos que tienen una falta distinta sexual. Y esos perros también hay que valorarlo. Porque nosotros siempre seleccionamos los perros por su cabeza, su movimiento, su estructura, pero estamos dejando de lado perras que tengan facilidad para quedar preñadas, que tengan facilidad de parto, que tengan leche, chicos, que tengan leche en las mamas porque si no nos pasamos trabajando mucho a veces si las perras no tienen una buena producción de leche. O aquellas perras por ejemplo o aquellos machos que tienen mal sentido sexual, mal líbido y no quieren montar a la hembra. Me había pasado hace muchos años atrás un ovejerista que había pagado 35 mil dólares un macho y el macho llegaba, la miraba a la hembra y de cada 10 hembras le montaba dos y las otras siete las miraba y las tocaba. Te imaginas el dueño, se quería morir. Entonces hay formas de poder solucionar o ayudar a esto pero habría que de alguna forma tomar en cuenta la selección de los machos en función también o de las hembras de su aspecto reproductivo. Muy bien. Muy bien. Olfatean a la perra estamos hablando del macho lame la vulva hace movimientos mandibulares vieron como hace lame la orina cuando la perra orina la lame la orina apoyan la cabeza sobre la cruz o ponen una mano sobre el lomo hasta que finalmente el macho lo que hace la monta. Acá tenemos como una hembra ante la presencia del macho fíjese como fortalece el tren posterior se queda sin angulación porque lo está levantando para la cola la lateraliza y el macho que es un macho dandy le lame la vulva y tiene una actitud realmente de un macho que está respetando los pasos lógicos de un cortejo. Este es un pack que también está haciendo las cosas normal acá se equivocó bueno nunca en la primera vez uno nunca nace sabiendo así que aunque ustedes no lo puedan creer es muy importante el primer servicio del macho porque depende cómo se lo eduque es cómo será futuro. Siempre siempre le va a suceder que hay una hembra que se porta mal y que usted va a tener que arrodillarse al lado de la hembra y sujetar esa hembra o hacer algún tipo de colaboración. Y tenemos machos mal enseñados que cuando vos te pones al lado de la hembra se baja y se da vuelta y no quiere te alejas la monta pero como la hembra se porta mal no puede entonces vos cuando querés ayudarla no se deja. Entonces es importante que el macho aprenda y que sepa que uno puede colaborar si que en eso sea que uno altere la cadena de reflejos sino que uno deja hacer todo normal pero si nos toca justo una hembra que es muy petiza muy alta que justo se mueve o que no hace algún tipo de dificultad nosotros podamos colaborar ¿se entiende? Bueno y acá tenemos un bulldog francés todo esto es lo que veníamos mencionando hasta que finalmente la monta y la brasa adelante a ver si se acuerdan ¿qué tuberosidad hay acá? la de adelante ¿es la isquiática o la coxal? vamos a repasar de vuelta es la coxal coxal abraza por delante las tuberosidades coxales las isquiáticas están atrás que es la punta de la cadera abraza por arriba para estudiarse coxal entonces abraza a la perra algunos machos hacen tanta fuerza cuando la abraza que pueden hacer que una hembra se queje pero no porque no está receptiva sino por el abrazo y algunos machos son tan tan pesados por ejemplo en la raza de Silvina que son los Rottweiler que pueden pesar arriba de 60 kilos y que realmente te doy perra que soporte el movimiento copulatorio porque es tan fuerte y son machos tan pesados que por más que la perra tenga 50 kilos bueno realmente a veces o San Bernardos o Terranovas o Grandaneses son a veces una complicación el hecho del soporte que tiene que hacer la hembra del propio peso del macho es verdad y a veces que te quieren mejorar el tamaño de la lechigada y buscar macho de buen hueso acá está diciendo esto ¿qué se llama? reflejo de búsqueda el macho está buscando dónde está el orificio vulvar acá ya se produjo la penetración ahí la acaba de penetrar acá se producen los movimientos copulatorios que hace como un zapateo el macho empieza a ser así como un zapateo que empieza a ser y acá ya se quedó extasiado porque allá acá ya está eyaculando muy bien veo que yo digo que los perros todo es muy raro es raro chicos es bien raro todo pensemos en el hombre es factible producir una penetración sin estar en erección no y por qué el perro puede porque tiene un hueso en el pene ese hueso del pene le da cierta rigidez lo cual permite penetrarlo una vez que lo penetró empieza con los movimientos copulatorios entonces ¿qué se produce? la erección ¿dónde se puso la erección? dentro de la vagina si se puso la erección dentro de la vagina y ahora les voy a mostrar cómo es el bulbo del glande del pene es una pelota ¿qué hace eso? hace que al pusirse la erección no pueda salir y se puso el abotonamiento entonces el macho penetra la perra sin estar en erección se produce la erección al pusirse la erección se produce el abotonamiento no pueden salir y al no poder salir quedan unidos muy bien acá tenemos nuestros dos actores el pack y nuestro amigo los bulldogs franceses e ingleses tienen un excelente instinto sexual eso sí es fantástico es rarísimo encontrar un bulldog que no tenga instinto sexual a los machos me refiero tiene una libido fantástica son muy buenos los whippers también tienen un muy buen instinto sexual entonces se produce el acto cumulatorio y hay dos posibilidades uno queda con las manos colgando y extasiado o el otro que se baja enseguida y eso depende de cómo es el macho hay un macho que se queda un par de minutos sobre la hembra hay que dejarlo y hay otro macho que terminaron y se bajan lo que hacen es primero bajar las manos apoyando el tren anterior del piso elevan un miembro posterior lo pasan sobre la grupa de la perra y ahí quedan cola con cola si este es el pene del macho y esta es la vulva de la perra esto no se produce así ¿de acuerdo? sino que el macho si está acá lo que hace es girar es decir que gira en este plano no hay otra forma de girar porque así no puede girar es decir se produjo la penetración quedó botonado el macho está acá y hace esto pasa la pata por arriba y queda en cola con cola ahora ¿qué sucede? cuando se produce una erección es porque hay mayor aporte sanguíneo eso produce la erección muy bien como se produce la erección si yo tengo un esfínter vulvar que me hace como me aprieta detrás del vulvo del pene eso me dificulta el retorno de la sangre si además yo giro ¿qué pasa con esos vasos? se me estrangulan y si además yo tiro esos vasos ¿qué se hace? se estrangulan más entonces ¿cuánto dura el abotonamiento? más tiempo ¿cuánto dura un abotonamiento? 3 minutos 5 minutos 15 minutos media hora una hora dos horas puede durar lo normal es 20 minutos media hora pero ¿puede quedar una perra apriñada sin abotonamiento? claro que sí porque mientras la perra largue el semen el macho largue el semen dentro de la vagina después los pobres desgraciados seres humanos espermatozoides machos suben 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 y luchan para llegar hasta un paro palopio entonces lo importante es que eyacule el semen dentro de la vagina de la perra y no es obligatorio que esté abotonado pero sí el abotonamiento produce algo muy interesante cuando yo tengo un abotonamiento y el perro se produce el servicio yo voy a tener que acuérdense que no soy muy bueno dibujando pero esto es así que es el pene del macho y acá está el botón ¿de acuerdo? ¿se entiende? ahora les voy a mostrar cómo es el pene de un macho este botón que es el vulvo del grande ejerce una presión sobre la vagina de hecho a la hembra no le duele cuando el macho la penetra le duele cuando se puse la erección ustedes viven muchas veces que el macho la penetra y la perra está bien ahora cuando se empieza a pusir la erección ahí chilla la hembra ¿por qué? pues se está extendiendo toda la pared de la vagina y esta presión la presión del vulvo del glande sobre el techo de la vagina hace que la perra ejerza un reflejo antiperistáltico y algunas hembras ustedes pueden ver como hace como contracciones y esa es como una sopapa que está haciendo para favorecer que más rápidamente los espermatozoes lleguen a la trompa de falopio entonces se llama reflejo de Ferguson que es un reflejo ¿cómo? ¿quieres preguntarme algo? no entonces lo que tenemos que decir es que cuando hacemos una inseminación tenemos que tratar de imitar ese reflejo ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es tratando de imitar esa presión del vulvo del pene sobre el techo de la vagina y eso hace que en algunas hembras que están muy receptivas vemos como se contrae el ano y vemos inclusive como hay contracciones abdominales que en algunas veces se da no sé si ustedes lo han visto muy bien entonces fíjese acá cómo se ve cómo se ve que acá están sujetos ahora ¿cuál es el único momento peligroso de un servicio? el único momento peligroso es el momento de la cópula cuando el macho está haciendo momentos copulatorios porque ahí si la hembra pudiera hacer algo indebido que es raro muy raro puede fracturar el hueso del pene pero una vez que están abotonados ahí no pasa nada es más la hembra puede tirar y llevárselo una cuara de este derecho puede juntarse cara con cara puede estar lamiéndose el macho no pasa nada una vez que están abotonados pero pero en el momento de la cópula ahí sí porque si justo hace un movimiento brusco podría cuando esté el perro haciendo momentos copulatorios lesionar el hueso del pene muy bien fíjese cómo está traccionando fíjese esto que está acá esto que está acá ¿qué es? ahí los los testículos esto que ven acá son los testículos un testículo el pobre perro que está acá acá está el pene del macho y fíjense el periné ¿ve cómo está abultado? acá también ven lo abultado que está acá se ve el testículo ¿de acuerdo? el otro está caído para el otro lado pero el otro testículo lo tiene acá bueno bueno esto no es tan importante fíjense ¿vieron el dicho que tendrá el petiso? bueno esto es un schnauzer miniatura esto es un schnauzer miniatura esto es un pack y esto es un schnauzer gigante ahora pregúntense ¿vieron que algunas peras se quejan con la examinación artificial? imagínense lo que es el dedo de un médico veterinario en comparación del pene de un macho y fíjese el tamaño del bulbo viene en la mano y viene el tamaño del bulbo este bulbo es decir la vagina de la perra el esfínter vulvar es hasta acá todo esto está dentro de la vagina todo esto está dentro de la vagina y hasta acá estaría el esfínter vulvar de la perra quiere decir que todo esto ejerce presión sobre el techo de la vagina y hace el reflejo de Ferguson que yo les comenté a ustedes siempre ¿qué pasa entonces? finalmente lo que sucede es que están abotonados 20 minutos media hora una hora hasta que se sueltan cuando se sueltan hay líquido que cae y ustedes dicen uy está perdiendo todo no pasa nada porque el eyaculado está conformado de tres fracciones una fracción preespermática una fracción que es la que francamente interesa la blanca la lechosa que es la espermática y una fracción posepermática la primera y la última es prostática viene de la próstata la del medio es la que nos interesa porque es la que de hecho va a tener contenidos espermatozoides por eso es que cuando nosotros hacemos una inseminación tratamos prácticamente de no tomar nada de la primera y nada de la última inseminamos tomamos la fracción que nos interesa entonces muchas veces capaz un perro podría eyacular capaz 6 centímetros pero nosotros en una inseminación capaz inseminamos 3 porque capaz todo ese líquido prostático no lo tomamos con lo cual cuando todo eso que se larga muchas veces el contenido por supuesto que habrá algunos espermatozoides pero es líquido prostático que estaba acumulado porque el bulbo del grande hacía de tapón se sale el pene del macho de la vagina y larga lo que sí es aconsejable es que la hembra no orine inmediatamente porque puede llegar a favorecer el barrido de lo que queda en la vagina porque puede estar todavía espermatozoides que siguen luchando en su carrera por llegar hasta la trompa de falopio con lo cual ustedes pueden poner la perra luego el servicio en una caja que se quede tranquilita una hora y después ya la suelta y que haga lo que quiera pero si ustedes me preguntan ¿es preferible que no haga orines? y por eso es que antes de introducirla háganla orinar o defecar para que la perra esté más aliviada y que no venga con una carga de orina o materia fecal para hacerle servicio que generalmente es incómodo al momento de hacer no sería la primera vez que una perra en un momento de servicio por ejemplo se ponga a defecar muy bien y que es lo como ustedes dueños del macho lo que siempre tienen que cuidar que el prepucio vuelva normalmente a su posición y que no haya una invaginación del esfínter del prepucio del edificio prepucial externo de modo tal que ese edificio prepucial externo haga que la punta del pene quede estrangulada y se pueda producir una lesión que es una inclusive puede llegar a necrosar en la punta del pene me ha pasado muchas veces tener que asistir machos que han terminado de salir de esa botón pero el prepucio quedó retraído detrás del vulvo y como un macho primer hizo no tenía un edificio prepucial externo muy desarrollado y no podía enfundar como correspondía y eso es un dolor terrible para el macho colocar el prepucio en su posición pero bueno son cosas que ocurren y se solucionan y lo que hace es simplemente tener un poco de paciencia y poner de vuelta el prepucio en su posición pero a veces hay que cuidarse y el macho no te tiene un tarajón porque le puede llegar a doler pero lo más frecuente que ocurra no es tanto que el prepucio quede retraído detrás del vulvo sino que quede esa puntita del pene que está por fuera muy bien de qué depende la cantidad de perros porque yo tengo si bien la perra ovula está muy bien acá depende cuán usado es el macho a mí a veces yo tengo criadores propietarios de reproductores que dan un servicio por perra a mí me tocó viajar a Estados Unidos y el Fibon me dijo yo te doy un solo servicio o te dicen no no tengo problema te doy más de un servicio entonces depende cuán exigió este servicio si es por ejemplo un ovejero alemán que tiene 70 servicios 80 por año y no puede dar más es una cosa entonces te da una monta por perro si tiene un perro que no hace servicios va a estar más descansado entonces puede que ese macho eyacule afuera y ustedes lo hacen descansar una hora y puede volver a montar siempre y cuando tenga una buena líbido un macho puede hacer un servicio a la mañana y un servicio a la noche un macho de buena cantidad de semen nosotros necesitamos exactamente 200 millones de espermatozoides vivos para que un perro sea fértil un perro mediano de 30 kilos te eyacula fácilmente arriba de 800 millones 800, 900, 1000 1200 millones una raza pequeña te eyacula 200, 250 300 millones entonces necesitamos como mínimo 200 millones de espermatozoides vivos y de buena morfología para que un perro sea fértil entonces nosotros tenemos que pensar que hacemos un servicio a la mañana y una noche durante 7 días seguidos y recién un macho de buena concentración espermática recién al séptimo día le baja la concentración con lo cual tu macho te va a pasar esto porque es así no viene haciendo servicio durante un mes y en la misma semana ¿qué pasó? le quedan haciendo a las dos hembras entonces vos no podés desechar el servicio pero si lo que podés hacer es programar los servicios para que el macho pueda recuperarse y eso es muy frecuente que suceda una cosa es que el perro tiene una erección que larga el índigo prostático vos pensaste que eyaculó pero el perro se bajó y rápidamente guardó y enfundó de vuelta eso generalmente no eyaculó y otra cosa es que el perro se produzca en la erección se baje y se quede con la erección y perdure durante un tiempo prolongado ahí si el perro eyaculó entonces cuando se produjo el movimiento copulatorio entró se largó el líquido que pensás que es espermático pero es prostático el perro se bajó caminó volvió a guardar y vuelve a intentar subir ahí no eyaculó ahora si el perro hizo todo lo mismo pero se bajó y se queda con todo la erección permanente durante 5 o 10 minutos obviamente eyaculó ¿se entiende la diferencia? sí ¿se recupera? sí, sí, sí se recupera en una o dos horas podés repetir ese aviso sin ningún problema ¿cuánto tiempo se abotona afuera? muy bien hay veces que el macho se abotona afuera entonces algunos propietarios o veterinarios lo que hacemos es sujetar a la hembra y hacer sujetar fuerte detrás del vulvo haciendo como si fuera el espinter vulvar para retener la erección ¿cuánto sería lo ideal soportar? y por lo menos arriba de 5 minutos ideal 10 o 15 hay perros que pierden la erección hay veces que se te mueven y no los puedes obtener por el tamaño de los perros pero normalmente con que vos los sostengas 5 minutos ya es suficiente ideal arriba de 10 ¿qué pasa si comparamos un Yorkshire Terrier con un San Bernardo? en cantidad de cachorros ¿está bien? ahí está el título cantidad de cachorros ¿de qué vamos a depender? ¿cuántos óvulos liberará un Yorkshire Terrier y cuántos liberará un Chihuahua y cuántos un Maltés y cuántos liberará un Terranova un San Bernardo un Labrador o un Grandanés muchos más entonces cuando uno dice entre 3 y 15 óvulos por ciclo va a depender de la raza porque tal vez un Grandanés te hace que tengas 15 y un Yorkshire te hace que tengas 3 entonces la cantidad de cachorros depende de la raza primera cosa después depende en segunda del propio animal porque yo a veces tengo dos hermanas una me pare 8 todas las hermanas y otra me pare dos o tres entonces pero Javier esta perra ¿cómo puede ser? es así es así porque haces todo bien la determinada la ovulación y esa perra te pare dos o tres cachorros y no hay forma no hay algo como se dan las yeguas para poder producir y hacer un manejo de la ovulación no lo hay o en la vaca no lo hay pero si la perra tiene que estar muy bien nutrida existe que a veces que vienen perras que llegan flacas al momento de servicio tienen tres kilos por debajo de su peso obviamente eso va a repercutir en el crecimiento de los folículos por supuesto una perra que llega mal desparasitada con el pelo deslucido ¿va a influir? por supuesto entonces ¿cómo tiene que llegar? tiene que llegar bien nutrida con buen balanceado porque la vamos a someter a una exigencia que es la gestación entonces muchas veces a perras iguales de misma línea genética hermanas de lechigada puedo tener diferencias va a depender de la edad no es lo mismo una perra de 2, 3, 4 años que una perra de 7 u 8 pues ya dijimos que a medida que avanza la edad tenemos un menor número de cachorros también va a depender de el momento del servicio el 90% no, 90 no el 70% de las causas de infertilidad es porque no se acierta al momento del servicio es decir cada 10 perras 7 fueron mal servidas otras 3 tienen problemas reproductivos serios pero generalmente es que la sirven antes la sirven después o la sirven no en el momento adecuado por último va a depender también de la calidad del semen no es lo mismo un perro de un excelente eyaculado que un perro que llega hasta ahí no más con sus 200 millones de espermatozoides si tenemos entre 150 y 200 millones por eyaculado tenemos un perro que es subfertil y si tenemos un perro que tiene 50 para abajo millones de espermatozoides por eyaculado es un perro infértil entonces tenemos que tener una determinada cantidad y finalmente va a depender del número de echigadas generalmente la primera y la segunda las más numerosas y a medida que van pasando las echigadas sobre todo aquellas perras que van a cesárea puede ser que sean menos numerosas eso es porque depende en realidad generalmente depende mucho también del actor de las cesáreas porque el médico veterinario que está habituado a hacer cesáreas trata de infringir el menor daño posible y trata de hacer la incisión en un lugar donde no perjudique a las futuras estaciones si bien el útero es un órgano muy noble se soporta todo en realidad soporta todo y es un órgano muy noble lo que nosotros vamos a tratar de hacer es hacerlo lo menos hacer con la mayor esteridad posible someterlo a las incisiones en lugares que menos afecten futuras implantaciones tratar de respetar los descansos debido a mi no me gusta servir a las perras en cesáreas consecutivas yo prefiero que dejen pero hay no un celo con un celo está bien pero hay veterinados que aconsejan hacer cesáreas consecutivas a mi me parece mal eso me parece que es más productivo dejar descansar un celo si termino de cicatizar bien si pero es así porque es así vos a veces podés hacer en última instancia vos a veces me decís pero Javier tuvo un solo cachorro esto no fue nada me gustaría hacerle devuelta una cría yo siempre sugiero descansar un celo a excepción que haya causas importantes por ejemplo te llevó un macho al extranjero disponible de material genético que no vas a disponer por equis razones porque la hembra tiene uno vio que cuando hace una actividad muy grande en las exposiciones eso redunda en menor años de cría para una perra de alto valor reproductivo entonces bueno hay una serie de factores que uno puede evaluar pero por lo general uno prefiere que descanse un celo no yo tengo perras que tienen cinco cesáreas sin ninguna dificultad eso si la perra depende de la edad del animal y depende de cómo esté esa perra si vos cuidás el útero si no se puso en adherencias si está bien cuidado toda la higiene se puede manejar sin ningún tipo de problema entonces lo normal que un crior haga es tres cesáreas dos cesáreas tres eso es lo normal pero hay perras que son sometidas a un mayor número de cesáreas y entre los dos años y los siete y puede tener una por año y no tener ninguna complicación porque las perras también tienen actividad hormonal sobre todo las prepugres hay perras que están por entrar en celo que todavía no tuvieron su primero es una privatización que ya está entiendo ya algún movimiento sexual y no entienden qué pasa entonces las montan a los machos son como un juego que no entienden bien qué sucede es raro la perra adulta generalmente se da en esa cachorrona lo que está muy mal es si ustedes quieren tener un padrillo y entonces durante toda la etapa previa cada vez que quería montar a un macho a la hembra o a hacer algo ustedes lo retaban entonces después cuando ustedes quieran que el macho monte ustedes dicen che que haces que no montas y el macho te mira a vos pero como lo estuviste retando tanto tiempo el macho cree que hacer eso está mal entonces aquel macho que ustedes lo van a dejar para reproducir tienen que tener en cuenta el manejo reproductivo entonces si hace actitudes sexuales tomarlas en cuenta de ponerle un límite en esas limitaciones que ustedes le vayan poniendo antes que retarle injustamente para que después no entiende que eso está mal cuando tiene que sí hacer eso bueno hasta acá llegamos la semana que viene le voy a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con gestación y parto hasta el miércoles que viene no entiende no entiende no entiende